qué tal amigos de sticker aficionados bienvenidos de regreso a otro vídeo más hoy en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacer imanes para autos y los letreros para las yardas este vídeo va a tener dos partes la primera parte les vamos a enseñar el proceso y la segunda parte les voy a enseñar cómo hacer todo el diseño cómo vectorizar la imagen ok amigos y obviamente para este tipo de negocio ocupas una computadora nosotros utilizamos una laptop y es la aces también vas a ocupar un editador o digitalizador de imágenes que es el corel el cual utilizamos exactamente nosotros para vectorizar las imágenes también vas a ocupar una cortadora de vinil y nosotros tenemos la graf tec 6060 y es una cortadora de vinil de 25 pulgadas y también lo que vas a utilizar van a ser obviamente los imanes lo que son las letreros de yardas el tipo de vinil que utilizamos es el oracle 651 también aquí tenemos otros accesorios lo que es la regla para cortar el imán derecho y todas estas herramientas que miren aquí son también las que van a utilizar ahora también les voy a recomendar otros accesorios adicionales los cuales funcionan muchísimo y este es un cutting knife este te sirve bastante para cuando estés cortando los stickers y quieras remover parte del papel aquí les voy a enseñar cómo se utiliza y este para remover lo que es el adhesivo de los stickers que queda cuando lo remueves este es muy bueno te lo recomiendo y el rapid tag este nos sirve para preparar la superficie antes de instalar un sticker y también sirve para combinar diferentes colores para que puedas tú mover reposicionar el segundo color y este también son unos imanes que utilizamos cuando vamos a instalar en los vehículos para no tener que usar tape cuando quieres reposicionar los stickers nada más los ponemos en las esquinas y vamos moviendo cuando estamos tomando las medidas se facilita mucho el trabajo si utilizas estos todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo ok lo que va a hacer es que voy a sacar el vinil hacia enfrente porque vamos a cortar varios varias copias entonces hay que asegurarnos de sacar lo suficiente hacia adelante para que podamos mandar varios juntos varias copias lo que tenemos que hacer es que mirar que se mire alineado de aquí y una vez que ya más o menos calculas que está bien alineado la laqueas y la aventamos así como va a regresar va a salir ya no tienes que preocupar de que el vinil se salga de las llantitas ya ahorita ya podemos mandar el diseño aunque amigos ya tenemos listo el magnet para cortarlo nos ocupamos de 24 por 16 y ahorita vamos a tomar las medidas ocupamos herramientas simples que tú puedes encontrar en la tienda más cercana a ti la navaja y nos tenemos que asegurar que esté lo más plano posible para que corte mejor la navaja así de sencillo y vamos a repetir el mismo paso otras veces más ok ya tenemos listo todo lo que es el vinil para los letreros de yarda vamos a cortarlos y todavía nos falta imprimir lo que son de los imanes pero mientras vamos a empezar a trabajar en esto y como pueden ver así estuvo de alto el sticker por eso fue necesario hacer el paso que hicimos al principio de aventar el vinil hacia enfrente porque ya vamos a quitar el extra material de lo que es el vinil y vamos a empezar con los números y los números siempre empezamos de izquierda a derecha y las letras al revés y le pusimos lo que son las wearing boxes las cajas para dividir lo que son los números y las letras y vamos asegurarnos que no se despeguen especialmente los de las y a veces se vienen ok ya tenemos listo todo el vinil ahora lo que va a hacer es que le vamos a poner la cinta adhesiva ok el tipo de cinta que utilizamos es el arte clear choice at 75 y así de simple así es como ponemos la cinta adhesiva y de la forma que nosotros conseguimos a nuestros clientes es a través de facebook lo que hacemos es que cada vez que hay un proyecto tomamos fotos y las publicamos en los grupos de compra y ventas o depende cómo le llamen en tu locación pero busca esos grupos en tu facebook y ahí estos comerciales para que la gente te contacte ok ya tenemos listo lo que es todo para transferirlo en el letrero de yarda es el que vamos a hacer principalmente lo que va a hacer es que vamos a tomar las medidas de todos los lados vamos a utilizar una cinta para sostener el sticker ok ya tenemos posicionado donde queremos poner el sticker y ahora lo que vamos a dar la cinta la vamos a poner aquí para que se sostenga y asegúrate que agarre parte del sticker y también parte de el yard sign y vamos a hacer la instalación en seco solamente lo que vamos a hacer va a ser esto levantar la cinta adhesiva y recuerden que lo único que se tiene que quedar en el letrero va a ser el vinil todo lo color café es lo que va a quedar vamos a remover lo que es el papel que sostiene el vinil y también vamos a remover al final la cinta transfer ok ya tenemos instalado el sticker vamos a remover la cinta de papel y también vamos a quitar lo que es el transfer hay que tener cuidado de nuevo esta cinta para transferir es algo fuerte y nada más hay que tomarnos nuestro tiempo al remover si miras que una letra se quiere despegar nada más la pones de regreso y así de simple ok amigos ya tenemos listos nuestros letreros de yardas así es como se miran de ambos lados y ahora lo que vamos a hacer vamos a seguir haciendo los imanes para autos vamos a hacer exactamente el mismo proceso lo mismo nada más tomar las medidas usar la cinta y transferirlo ok vamos a hacer redonda las esquinas de los imanes de nuevo tenemos que comprar una máquina un poco más grande porque esta es un poco chica para lo que debería de cortar aquí batallando un poco pero bueno esta es la idea corta lo redondo los enlaces para todos los productos van a estar en la descripción del vídeo para que tú puedas conseguirlos a través de nuestros afiliados gracias 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 por todo el apoyo que nos están brindando bueno eso es todo por el día de hoy como pueden mirar así terminaron los productos lo que es el letrero de yarda y los imanes para autos muchísimas gracias por todo su apoyo y no se les olvide darnos un like y si es tu primera vez bienvenido y suscríbete a nuestro canal y sobre todo clique a la campanita para las notificaciones que tengas un excelente día sticker aficionado nos vemos hasta luego muchísimas gracias 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 por todo